¡Poncho! ¡Súper Poncho! ¡Suman a su primer transporte! ¡Vamos! ¡Poncho! ¡Arriba! Pocholo, tienes que agarrar los pañuelos sin frenar. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡No agarra de mi cintura nada más! ¡Vamos, Pocholo! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Haz de equilibrio! ¡Vale, ya! ¡Listo! ¡Ya, ya va! ¡Se vale! ¡Déjale, empieza tantito! ¡Ahí está! ¡Agrate bien de mi cintura! ¡Sí, sí, sí! ¡Y ve bajando! ¡Sube en pie, Tania! ¡Ahí está! ¡Ve bajando por los pañuelos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Subir y bajar! ¡Ah! ¡Este, este otro! ¡Ah! ¡Allá va! ¡Esta, esa, esa! ¡Esta, esa, 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 esa! ¡Y llegaron al diablito! ¡Vamos, guardas esos! ¡Llévanme! ¡Vamos! El diablito es una prueba muy importante porque mientras van en el diablito tienen que recoger las cajas. ¡Ah! Las cajas tienen pelotas y las pelotas tienen que pasar por en medio de los aros. ¡Y así obtener más puntos! ¡Vamos, mía! ¡Ahí voy con los primeros! ¡Vamos, vamos! ¡Arrécate! ¡Acércate! ¡Ahí, a los aros! ¡Allá, la Tania! ¡Ah! ¡Y Pocholo! ¡Haciendo sus primeros lances! ¡Para acá, para acá! ¡Así de la derecha! ¡Parece que no ha conseguido nada! ¡No, ninguno, Dios! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Uno! ¡Sigue, pero pasa! ¡Ahí está todo! ¡Una! 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 ¡Una quedó! ¡Apenas una! ¡Una! ¡Y continúa su recorrido! ¡Nada, vámonos! ¡Vamos! ¡Ay, ya aplasté todas las cajas! ¡Ah! ¡Yo olvidé las cartas! ¡Aplasté! ¡Allá, a la basura! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Aquí! ¡Ay, déjame! ¡Aquí! ¡Aquí bajan! ¡Ahora llegaron a la basura! ¡Se me quedaron las pelotas! ¡Tienen que sacar una tarjeta! ¡Ah! ¡La tarjeta, Tania! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos, Pocholo! ¡Saca una tarjeta sin soltar a Tania! ¡Ay! ¡Y la letra es la... ¡Ey! 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 Esa es la inicial de las basuras que tienen que recoger y se vale! ¡Vamos, Pocholo! ¡La basura! ¿A poco está muy pesado? ¡Cuántas basuras con E! ¡El Pocholo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay! ¡El Pocholo ha perdido el control del carro de la basura! ¡Están perdiendo segundos muy importantes! A ver, ¿qué ves que tenga E! ¡El inicial de mochila, no! ¿Cuál será la basura que tiene E? ¡E! 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 ¡Elefante! ¡Elefante será! A ver... ¿Un escritorio? ¡E! 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 ¡Ay! ¡Eh! ¡Qué difícil! ¡Botella, campana! ¡Ay! ¡Vela! ¡Eh! ¡Serpentinas, lentes, lentes! ¡Un elástico! ¡No corre nada! ¡Sigue, sigue! ¡Hasta el final! ¡Y tienen que continuar! ¡Sigue! ¡Pero no arriba de los objetos! ¡Ay! ¡Hasta el siguiente transporte! ¡Sígueme! ¡Eh! ¡Pocholo! 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 Dice que el pocholo no sabe manejar. ¡Adelante! ¡Ahí estás bien! ¡Aquí! ¡Hasta ahí! ¡Y llegaron! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Empidio! ¡Ahí les voy! ¡Ah! ¡Brinquen, brinquen, brinquen! ¡Órale, pocholo! ¡Hay que brincar! ¡Ah! ¡Uh! ¡Hay que brincar, pocholo! ¡Tienes que brincar, pocholo! ¡No con un niño! ¡Si no brinca, no vale! ¡Tiene que brincar así! ¡Vamos! ¡Rebotando! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Es que nos está tomando el tifre! ¡No, está muy lejos! ¡Empidio! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Súbete, súbete! ¡Sube, sube! ¡Tienes que subir a la otra carrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Ay! ¡Brinca! ¡Brincale! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Así como! ¡Y este fue el máximo avance para el equipo verde! ¡El equipo rojo muy contento! ¡Ustedes son! ¡Los re... ¡Recochineados! 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 ¡Esto es! ¡Se vale! ¡Y allá van! ¡Ven el transporte! ¡Un poquito! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Tú ya! ¡Y para allá! ¡Ahí van los recochineados! ¡Ahí vamos! ¡Tienes que agacharte! ¡Cada pañuelo hay que bajar y subir! ¡No lo tiene! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Baja, baja! ¡Sube, sube! ¡Baja, baja! ¡Tres! ¡Sube! ¡Vale a bajar! ¡Tres! ¡Cuatro pañuelos! ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya están en el diablito y continúan su recorrido. A ver. Ahora que a ver. Déjame, yo agarro mis cajas. ¡Ay! Están rotas todas. ¡No, espérame, espérame, espérame! Espérame que yo voy a agarrar mis pelotas. Mamá andas agarrando las primeras pelotas. Mira, cálmate, cálmate. ¿Tiene la caja? Aquí, espérame, espérame. Recuerda que no pueden hacer alto total. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ay, se me cayó! Espérame, espérame. ¡Ya, ya, 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 ya! Amanda está hecha pelotas. ¡Y tiene muy mal tino! ¡Sígueme, ya! Yo llamo mis cajas por las dudas. ¿Ahora qué hacemos? Hasta acá, a la pecera. ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Ya van llegando hasta donde está el carro de la basura. Mientras Amanda sube al bote. Mira. ¿Esto qué hacemos con ellos? Déjanos ahí. La inicial. Nuestra meta es la C. La C de casa. La C de casa. Déjame agarrar mi transporte. Agarra sus utensilios. Si eres de azúcar, no te puedes empapar. ¿Dónde está mi escoba? ¿Y se vale? ¿Recogedor? ¿El recogedor? ¿El recogedor? Bueno, vamos. Trampa. No, síguele. Yo ahorita lo voy a agarrar. Ahí se ve. C. 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuántas basuras se encontrarán con C? No, es zapato. A ver, síguele, 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 síguele. Con la letra C. Mochila, lentes, botella, pan, guitarra, juguete. No, síguele, 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 síguele. Síguele, síguele. ¿Caso? Puede ser un poquito. Este, no, síguele, síguele, síguele. Ahí están buscando más. Amanda está desesperada. Este bolsa, sobrilla, libro, guantes. Ay, búsquenle algo con C. No encuentra nada con C. Campana, campana. 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 Ay, eso. Quieren uno. Campana. Y la suena. Síguele, síguele. Ya se terminó el tiempo. Hasta la puerta. Hasta el siguiente transporte. Vamos, vamos, vamos.